Buenas noches, mi nombre es Samuel López Romo y pienso que mi México del futuro será con mayor empleo, mejores estudios para los muchachos que no tienen oportunidades para estudiar, como los niños del rancho que tienen menos oportunidades, que les den ayuda a los del gobierno para que puedan estudiar en escuelas mejores, para que tengan un mejor futuro en este mundo.